Música Hey que onda amigos, bienvenidos a PeculiarRincón Y pues, hoy aquí estamos en un nuevo video Con la incubadora, quiero que vean Ya están picando Bueno ya pico el primer huevito Y pues bueno amigos, ahorita ya como ven hay 4 huevitos Uno ya está picando, había 5 huevitos Pero en el, ahora si que el quinto huevito ya no se dejó de ver movimiento Y lo sacamos, si ya no había, tenía movimiento Ya no había nada en el huevito Y pues ahorita son estos 3, estos 4, bueno si 3 que todavía no pican y 1 que ya pico Y pues bueno, a ver amigos, si empiezan a salir En la nochecita Bueno en la noche madrugada Pues bueno amigos Ahorita pues la verdad no, no lo quiero sacar, no quiero abrir la caja Para que mantenga la temperatura Más que nada que ya es de nochecita Y pues ya hace frío Y pues bueno amigos Esperemos que todo vaya bien Que salga bien el pollito No le queremos ayudar para igual que El sea fuerte y saque Bueno salga el del huevito Y pues bueno amigos Ya no les pude hacer la ovoscopia Pero pues ya están naciendo Bueno ya están naciendo el primero Y pues bueno amigos Igual Este video lo voy a Subir ahorita en la noche Y de todos modos en la mañana Si ya nació Subo otro video Y pues bueno amigos Sería todo Subo otro video